Está fuerte el viento hija, se cae la sombrilla No, 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 ya sabe lo que está haciendo Más churro mexicano, mire, ve Miren que rico, ay sirenita, todo es bien rico aquí en Guatemala Y nosotros queriendo comer, evitar de comer Ay Dios mío, ¿por qué tanta violencia? Ay sirenita, ah pero es que son un tela gruesa, no me gustan por eso ¿De qué? Los sombreros, me gustan los que son delgados pero son para el sol Si no vaya que a veces usted vino todo esto pasó Si, en la noche aquí está libre todo esto también Ya aquí no hay mucho ambiente, ya en la calle nomás el ambiente Aquí salen los, aquí salen los, aquellos, miren, los ferries Los barcos grandes No le gusta, no le gusta, no le gusta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A dónde? No, no se puede ¿Por qué? Porque por la alergia Y no se puede pagar de por gusto, ¿va? Así que por eso, ¿no? ¿Y cómo hay una y ese negro que queda? Ajá Está chivo, es rojito pero no Está bonito Ajá, es rojito, sí Alexia A la gata A ver que por tu mal no llora Pero si le ponen la canción Bonitas, miren ¿Qué se me dice ese? Morado, quizá Un grito Un grito Ya vamos, señor Ey, apeteaste, apeteaste, te hicieron la Jenny Pues sí, pero Yo digo porque como Es que aquellas son como para acá, coballasas son diferentes Es rico Es mía No, a mí me hace daño el limón por eso No, que de esa vera pedido yo, mira Es que es mentira No sé por qué le hacen tanto caso a eso Aguante Es que Con el limón pescado Yo como y eso así Es que si como Mire, ve, lo que pasa es que a mí me pasa es que si yo como Vaya, mire Lo que dice, si yo como un montón de cosas Lo que me pasa es que, o sea De que me dura más Me dura como una semana Y eso es lo que yo no quiero Por eso le digo yo Yo no quiero que me dure una semana, hijo Por eso yo No ando, no quiero comer ni pescado No, no come, pues Por eso le digo, o sea No es que porque Se lo clara la mente Se lo clara la mente, va ¿De qué? Es el problema De que hace daño que le va a durar más tiempo Es que si dura más tiempo Es que eso depende, hombre De como Como venga ¿Por qué? No depende de lo que coma Bueno, voy a comer entonces, a ver Pero tiene que comprar usted pescado Para yo poder comer pescado Porque si usted no pide pescado Yo no voy a poder comer pescado Yo quiero ver pollo De ese si se mira bien bueno Gracias a Dios Él le quitó la bulla con eso Por eso le di minuta Está más gruesa a mí Está más gruesa Por eso le di minuta Para que se callara con ese volado Uy, perdón, perdón La pisaron Una mujer la pisó El dedo quedó inconsciente No, ya estuvo yo Vamos a comer la mitad Fego, está de coco bien duro Sí Ya esta tortilla había comprado mejor Sí, nena Ya esta tortilla había comprado mejor Rico, mira eso Mira, nena Grandón, anís Aquí no hay Aquí hay pescado 15 quetzales 15 quetzales Camarada ¿Cuánto es 15 quetzales? 15 quetzales Como dos dólares Como dos dólares Sí Dos caballitos son Siete cincuenta Está fermentada No O sea, me refiero a que tiene como la fresa Como que estaba allá Tal vez no la sentí yo Pero estaba rico A eso me refiero No le jalo a la pajilla Jale a la pajilla Y los cebollines Ah, disculpe, siente Camarino lleva abajo, entonces No, es fresa Pero como está bien así Ah Qué rica está No me refiero a que tenga alcohol Nada de eso No que es fermentada Por eso es fermentada Frozen ¿Al mismo donde como comemos? También de fresa, rico Ah, aquí está el mejor lugar De los restaurantes, ve Ah Aquí está donde está ya Los restaurantes más formalcitos, miren Ah, ya me olvidó ya Aquí me olvidó ya Estaba vestido ya Ya acostumbró Es que solamente La esta cosa me estorpeaba No, pero no Que te comienza Acabar Jajaja Vaya pregunta Si viene de Manicaba Miren Ano Mire papayito Vamos a ver más lugar O de un solo Vamos a esta ¿Cuánto vale una de Manicaba usted? Caldo de Marisco Caldo de Marisco ¿Cuánto vale? Es buen caldo No hay alergia 130 nada ¿Cuánto vale? Somos como unos 15 dólares Es buen caldo Es buen caldo Cholo Grande Es pequeño Huela Huela Y una parriada Como esa Ah, pero hay alergia también Para... Pero primero no había alergia Para seis personas 570 nanos Como 70 dólares más o menos Una parriada como esa Mira, bien rica Lástima que hay alergia No, pero que aquí no hubiéramos quedado Mira Villaquia Como había pescado En aquel rancho Por aquí arriba Se ha creado Hay 10 pescados Gracias La puña más pescados La puña más pescada La puña más pescada La puña más pescada La puña más pescada Estoy aquí aquí Imagínese, nano Un plato de 15 quetzales allá A ciento ¿Cuánto dijeron? A 110 110 110 115 ¿Cómo la ve, nano? La mariscada La mariscada ¿Cuánto tiene usted? Mariscos Sopa de mariscos Sopa de mariscos El caldo de mariscos le vale 150 Lo mismo 115 Lo mismo Lo mismo Sí, lo más barato Lo más barato Sí, el caldo de mariscos es caro En todos lados Y un pescado ¿Cuánto vale el pescado frito? Le vale 85 Caballero Acompañado con sarroja Camola, ensalada Y una sopa cortesía ¿Una sopa? ¿85 como cuánto? Como 8 dólares Como 10 dólares Además de 10 dólares Como 11 ¿Cuánto tiene un de lilla? Más caro usted ¿Un de lilla? ¿Cuánto se vale usted? Un pescado Un deato con el grande Grande Ah, pero de pescado Cholo Y esto es pescado Ah, eso es de una libra Sí Gracias, gracias Como que dije que volvemos a la calle Ya, no, no Estaba todo loco De 15 De 15 Que sale, bro No, es que la idea Es ver todo O sea, no Solo venía alguien solo ¿Qué pasa aquí no? ¿Qué pasa aquí no? ¿Qué pasa? Para toda la familia Tenemos pescado El resto Buenas tardes Bienvenidos Si se hagan albanzar Acá al restaurante de Caico Estamos a la orden Gracias, gracias Camarones, caldo de marisco Cebiche Marcos, parrillados Pinchos Como misas de Lorea Porque todo es fresco Preparamos Dice que por otro mal no chillán Pero si le ponen la canción Le da otra depresión Vaya servicios sanitario Allá están comedores También Como yo ando Pero más con la espalda Que no se Ah, la otra espalda De ella Digamos que no se le No se le marca No se le marca Vaya, digamos que ¿Qué cosa? 35 mil ¿35 por qué? Puede ser pescado Pollo, turrastro, violeta Y caldo de pescado Viene acompañado con arroz Verdura, guacamole Y tortillas Mariscada ¿Cuál? Sal, caldo de pescado Llama aquí, hijo Así es Sal, sal de pescado Caldo de pescado Sal de pescado ¿75, tal? Ese es caldo de marisco Ah, es que ese que usted quiere, banano Sal, caldo de marisco Sal de marisco 35 Bien, con el cangrejo Camarones, pescados Y almejos ¿Y los pescados cuánto valen? Pescado le ofrecemos De a 10 y de media libra Pesemos de libra 75, el de media 35 Pescado de libra ¿No están los cebollines para usted? ¿Dónde están los cebollines? ¿Dónde están los cebollines? Sí, sí, sí ¿Sabe qué debería hacer usted? Ajá ¿Usted quiere una sopa marisco, pa? Sí Debería encargarle llevar Para llevarlo Y la copa a comer Nosotros vamos a comer Porque ya no va a encontrar eso Nosotros vamos a comer Carne asadita, rica De a 15 que sale El plato Ahí nomás No están todas las ventas Ahí en la Ahora sí ponemos Pero usted quiere los granitos Entonces va con nosotros Porque ahí es el granito De la cuerna Vamos a comer los granitos Vamos Gracias Pues sí Pues sí Siento que esas muchachas O sea Porque hay muchachas bien bonitas aquí Entonces Ajá Siento que detrás de un gran traje de estos Van a responder a un cuerpo Sí, me imagino que sí Pues sí Lo que sí que no lo andan exhibiendo el cuerpo Porque así como ella Miren, miren a muchachas niñas Gran faldón Por eso ya digo yo O sea, pero este no es súper bonito Ajá, exacto, bien formado Y todas las cosas Ajá, eso me prefiero yo Ajá O sea, de ver bonita Pues sí Sopa, marisco ¿Qué es? Esa es la jara, miren No me había visto bien bien Sabía que pasé en el peo Qué oso Aquí es, miren más o menos También, miren No, es que nos gusta más allá Esa es mejor la taza ¿Aquí hay? No, aquí no hay No hay Ah, no, no hay ¿Qué es el apri? ¿El caldo de marisco? ¿El caldo de marisco no tiene? No ¿El caldo de marisco no tiene? ¿El caldo de marisco no tiene? ¿El caldo de marisco no tiene? ¿A cuál tiene la mojarra? ¿25 de marisco no tiene? ¿De qué grande? Sí, son 420 ¿El caldo de marisco no tiene? ¿El caldo de marisco no tiene? Pero no tiene sabollines Y la diana está buscando sabollines Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Buenas, buenas ¿Aquí se viene a comer, hermano? ¿Aquí, camarada? ¿Que necesita dinero? No, no, no Ganas de comer, hijo Ah, bueno Hambre Hambre lo que necesita Bueno Bueno, no así va Bueno, ¿y yo como lo que me hambre me mantengo? ¿Y aquí dónde? ¿Y aquí a otro lado, Giacomo? Aquí vinimos a ir a la calle principal ¡Vuela! 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 ¿Cuánto caldo de marisco? ¿70? ¿Cuánto caldo de marisco? ¿Cuánto caldo de marisco? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿Sí? ¿Qué dos quisieron cuando estuviéramos todos juntos? Pues sí A 5 los llamamos ¿Qué dosis se va? No, eso vale Andando 12, 13 Vale 12, 13 siempre ¿Una mariscada? Bueno, eso vale en sabor también ¿Cuándo es un medio plato Se anda por 7 dólares ¿8 dólares? Cuando es un medio plato Ah, eso sí, mire ¿Cuándo es un medio plato ¿Cuándo es un medio plato 15 dólares ¿Sí? Por ahí anda ¿Qué calidad va? Hay una ciudadana de restaurant Cabal Con unos 50 caros Hace una mariscada ¿Qué es? Buenísima ¿Y come un gran montón? ¿Con cuánto? ¿Con 50? Sí Espera, poquito Miren eso Es labradores ese Aquí van Aquí Aquí a ver si viene Porque aquí Solo, todo Todo O sea, los mismos vienen Todo Ah, por la competencia Ah, competencia ¿Conérselo? Pues me imagino que sí Porque no, ya no anduviera Estaba chiquito La Emily de esos andaba Y esto queda gringa La dicha Ahí así le encarregamos Ajá Aquí comimos ¿A qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Marisco но carro Oye Então Aquí hacéis Chavo Ataf Ahí hacéis Ja la крупa Ahí hacéis Ahí hacéis Ahí hacéis Aquí hay necessame Yo no sé Aquí hay Marisco Parro Marisco 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 Caldo Está más o menos para... ¿Pero ese es para los caldos de marisco? Sí cabrón. Y una... 40. 40. El churrasco, pollo frito a 30. Ahí viene sin cuidado la gaseosa. ¿Se oyen o no se oyen? ¿Quiénes se oyen ahí? No, señor. Ah, pues no. Pues no de la vainilla. Vamos a ver, gracias. Vamos a ver. Es que yo quiero comer allá en la calle, va usted allá. No, está mal. No, se mira rica. 25 quesalitos y de 20 pollo frito por asado a carne. ¿Cuánto caldo de marisco? 40. 40. Más plato que he encontrado. 40 el caldo de camarones. Lo más importante, hay cebollines. Sí, hay cebollines. Hay cebollines. Hay cebollines de cacería. Ah, hay cebollas picadas. Ah, pero no. Es la vainilla. No, es que no. Es el llamado de quince. No, es cebollines. Solo allá, nomás en la... ¿Y para qué quieres cebollines al final? Que me gustan. Sí, yo lo como. Un rollo. Ah, un rollo. Un rollo. No, yo porque... Hija. Hija. Allá valen quince. Aquí valen cuarenta. Ya de quince. ¿Cuánta gusta valen? Seguramente. ¿Cuánta gusta valen? No, porque allá estamos parados. No, porque... No, porque... No. No le digo para allá valen quince. Aquí cuarenta. No, no. No, no. Y sin pajas de mí nada más por la comida. Sí. Se apetece más porque... El humito sale así. Sí. Ay, qué rico. Mira eso. Oye, hay granizadas. Granizadas. Calero, calero. Ay, miren cuantan. Ay, miren cuantan. Ay, mi caballito. Pensaron en su chiquito, va. Escuchan a sentir el niño cantando con los trompetos. Ajá. Entonces el viejo caballito se andaron al final de conmigo. Yo pensé que iban a sacar, iba a hacer canción, mamá. Cántala. ¿Vale? Ay, tarro, tarro, tarro. Ay, tarro, 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 tarro. La треть de la madre va a estar... Bye, llegamos al final del lago muchachos. her gaat. Mirazziぶchijeretre. Yan, 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 sí救 learning. Era rico. Solo quedan quince años nos quedamos aquí hija. Seguramente va a haber puesto que… Ay, Правilla de buscarse. Un comedor bueno y todo. Con la... Ela vale qu pretending… É rico que, mira esa carnita. Y es como si… ¿Comeigglero? con ellos o y no es que al final no se los come a uno porque hasta aquí le traban a uno está muy grueso y hay unos dientes con la cebollita se le traba en la media de la tienda cuando quien pregunta cuánto vale el plato en la arena y ya sé que es cario ni diga cuánto tenemos una tener una respuesta para usted hija vamos allá está barata la comida 15 15 el plato y nosotros pedimos carne asada con chorizo realiza frijoles y casamiento y nosotros todos los oyentes la vamos a dar a usted está bueno el trato hecho aquel día no mucho me gusta porque no es no estira esta tela o sea si te quedas te quedas y no ya no hay para otra y acabar y si engorda como nosotros no si 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 hay gallinas hay boinas hay zapatos hola cuidadosos que los cuidamos ah maurito ahí cae cuando se tira uno en los paracaídas aquí viene a caer pero yo esta es la playa se ve como que la playa pública va y aquí a ver comida esa buena también aquí viene a caer vía de los paracaídas ahorita no se debe estar tirando con este montón de viento que hay mire ya se fijó la mitad del lago como se ve los colores si hay diferencia de colores es que está bonito aquí en atitlán que bonito está bonito en la zona de aterrizaje yo me acuerdo que aquí unían a caer la vez pasada que viene no vine pero vi que caían uno creo que es de aquel bordo y van a dar la vuelta donde no anda volando por todo esto dan la vuelta y toda la cosa o tal vez aquel que está más largo más alto ya no sé dónde de dónde despegan mire mucha de comida también mire vamos a ver este mira más rica mire de la mera mera calle para ellos pero que hacen pero usted no si si para ello no así es familiar es cierto qué más con un platito de no si venden si venden si venden para que venden usted si venden comida acá venden comida no ah pues familiar familiares sin modo hay que llorar hay que llorar y hay que llorar y y y y y ah e sorbetes muchas que rico lo que nada buscando yo para todos aquí usted helados heladas de codo que sale si yo si yo emile chaman y mi bebé cuánto es de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 8 para el de 8 con los cinco tengo que sabores el helado crema de coco dame los dos y después mitad mitad si se puede no se puede sino de coco está bueno está bueno mi poco me gustó ya que van al de crema y el de coco yo voy a querer uno de cinco también de coco de coco apoyaba de 5 vamos a ver de coco entonces del bueno del rico del mero mero para que no compran en solpetería en debería si está este que es hecho a mano mire aprenda a jaja si por favor mira qué rico y 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